Nos encontramos con Catriel en Fomento San Bernardo, presidente de la Asociación de Básquet. Contanos un poco cómo vienen los trabajos. Bien, bien, muy bien. Gracias a Dios hemos podido volver a las actividades acá en Fomento San Bernardo. También se ha podido volver en el Club de Pesca de San Clemente, Cadu de Santa Teresita y bueno, tantos otros clubes de la costa donde se hace la actividad que nosotros amamos, el básquetbol. Y bueno, la verdad que muy contentos en poder reiniciar las actividades y por sobre todo tener a los chicos de nuevo dentro de los clubes. Como presidente, ¿tenías alguna novedad de los torneos? ¿Se va a poder volver a jugar o demás? No, mira, hoy por hoy la prioridad de los profes y dirigentes con los que nosotros estamos en contacto, la prioridad está en la vuelta a la actividad. Lo que es competencia no lo estamos hablando sinceramente y creemos que la prioridad tiene que ser la vuelta a los entrenamientos y desde ahí poder volver a la normalidad en cuanto a tener los chicos de buena manera para competir y esperar a que todo este sistema de pandemia se tranquilice un poco y volver a las competencias con un clima también que permita que todo esto se pueda desarrollar de la mejor manera. Bueno, ahora hablando de fomento, sos coordinador de básquet de acá, ¿no? Sí, sí, sí. Ya hace 15 años que trabajo en el club y coordinamos el área básquet. Tenemos hoy por hoy básquet femenino, formativo y primera división, básquet masculino, primera división y todas las categorías de formativa. ¿Cómo son los entrenamientos y los protocolos para poder venir a hacer? Y nosotros estamos hoy por hoy haciendo clases reducidas de 40 minutos porque en el horario comprimido que tenemos para dar clases es lo que podemos hacer para no dejar a nadie sin actividad. Y después, bueno, lo que se hace es tratar de tener un control sobre la cantidad de chicos, el aforo de 10 alumnos, tener la torre de alcohol y los elementos higienizados entre clase y clase y el ingreso y egreso con barbijo. Y bueno, todo lo que ya sabemos que tenemos que hacer para tratar de tener una actividad cuidada. Lo mismo que es registrar en el ingreso a los chicos, por el caso que surja algún caso, poder tener todos los datos de cómo está esa burbuja. Y bueno, todo lo que se puede hacer para que la actividad sea cuidada y los chicos puedan también realizarla. ¿Cuántos chicos tienen trabajando hoy acá? Nosotros tenemos todas las categorías formativas, que son 5, y tenemos 10 chicos por burbuja. Bueno, podríamos tener más, pero bueno, hay lista de espera, porque las burbujas, o sea, es lo máximo que podemos llegar a tener en la cantidad de horas con las que contamos. Si algún chico quiere venir a empezar a hacer básquet, ¿cómo puede hacerlo? Hay que pasar por la administración, ya sea en fomento como en cualquier club, hoy por hoy con la situación pandémica, lo fundamental es pasar por la administración de los clubes y ahí se van a informar con las edades, categorías, costos y cuándo puede empezar la actividad. ¿A partir de qué edad se puede arrancar? Y el básquet es un deporte que a partir de los 4 o 5 años es ideal para arrancar. Un deporte que hay que empezarlo de chico, en cualquier momento, pero es ideal arrancarlo de chico porque tiene una carga motriz muy importante. Así que 5 años se puede arrancar, la edad ideal es 8 años. ¿Y hay alguna edad máxima que tienen acá en el club o no? No, no, en el club no se le cierra las puertas a nadie. Todo chico que quiera iniciar la actividad puede venir y se le acomoda un tiempo y espacio para hacer la actividad. No, no, todo el mundo que se quiera arrimar al básquet es bienvenido. Bueno, ya sabemos que durante la pandemia no pudieron hacer nada este año, así que se pusieron a pintar la cancha, ¿no? Estuvimos viendo imágenes en el programa, estuvimos pasando imágenes de cómo quedó la cancha, la verdad hermosa. ¿Cómo fueron esos trabajos? Y eso estuvo a cargo del profesor de primera división, Cacho Eduardo Larcón, que al ver que por ahí se cortó la actividad decidió iniciar con el equipo de primera división de básquet, apoyado lógicamente por la dirigencia del club, el presidente Patricio Espósito, que facilitó todo lo que es los materiales. Y bueno, se utilizó ese mes de pandemia duro, donde no podíamos hacer nada para embellecer la cancha, ¿no? Que es el lugar, el ámbito donde nosotros nos desempeñamos, en el lugar en el que estamos, en el club que nos formó a todos. Y creo que fue una iniciativa hermosa del equipo de primera división, que le devolvió un poquito al club todo lo que el club hizo por ellos.